Bienvenido a un nuevo vídeo de Sound on the Forest y en el caso de hoy enseñaré cómo hacer un trineo básico de tronco Vale, para hacer el trineo básico de tronco, está cogiendo fruta, no, vale Lo voy a hacer en este caso por aquí, vale, abrimos lo primero de todo el manual básico de instrucciones Ustedes seguramente os aparecerá la primera página, la de refugio, pues nosotros nos vamos al apartado que pone utilidades O almacén, mejor dicho, nos vamos por aquí, nos vamos por aquí, almacén, vale, nos vamos al apartado que pone almacén Y aquí buscamos el que pone, espérate un momento, utilidad, vale, sí, estamos en utilidad Trineo básico de tronco, necesitamos 33 troncos y bueno, yo en este caso lo voy a poner por aquí, por ejemplo Vamos a poner los troncos que tengamos, que en este caso no tengo tronco apenas, por lo tanto voy a coger algunos troncos De nada me activaré el hacha para poder cortar mejor los tronquitos Vale, por aquí seguramente encontraremos con estos arbolitos pequeños, nos dará tronco Vale, vamos a arrancar este de aquí Cogemos aquí los tronquitos, una de la de laña, súper bien hecha Vale, cogemos aquí los tronquitos A ver si podemos pillar palos, con estos arbolitos pequeños nos dejarán Vale, vamos a pillar todos los palos que pillemos No nos vamos a dejar ningún palo, he dicho vamos a pillar todos los palos que pillemos Vamos a pillar todos los palos que necesitemos, tengo 4 de 29 Vamos a seguir cogiendo por aquí Por aquí ahora Ahora que me da algún tronquito más Ahora vamos a coger Por aquí esto no nos da tronco A ver si encuentro algún arbolito de estos pequeños, así que nos dé tronco Vale, yo estoy pillando en verdad de todo, tronco, lo que no son troncos, estoy pillando de todo Este arbolito estoy que me lo da tronco Pillamos por aquí, necesitamos todavía un montón de troncos más Bueno, troncos de palitos pequeños, mejor dicho Vamos a pillar por aquí Por aquí debería haber por el suelo Mira, aquí encontramos a lo de vera Y más a lo de vera, que la verdad bastante bien, viene bastante bien Vamos a seguir buscando por aquí Esto sí que da bastante más tronco, porque es un arbolito pequeño Vamos a coger todos los palos que pillemos La roca no la quiero para nada Este por aquí también Vale, por aquí esto también lo va a arrancar Estoy deforestando medio bosque para hacerme ese trineo, pero bueno, no pasa nada Estos árboles vuelven a crecer Vale, ahora aquí cogemos más troncos Por aquí no se ve ninguno Vamos a coger este arbolito de aquí Cogemos por aquí todos los troncos que pillemos Ahora aplicamos este Y tengo 18 de 29 Voy a coger este de ahí No sé cuántos palos puedo llevar en verdad Creo que ya llevo el máximo de palos Vale, tengo 20 de 29 Vamos a ir a poner estos troncos O sea, estos palos En lo que estamos creando Y ahora seguimos cogiendo palos Porque necesitamos 9 palos más Pero bueno, para Dejar un poquito ya Lo que he hecho, la estructura Vamos a dejarlo por aquí los palos Y vamos a colocarlo ya dentro de esto Vale, vamos a poner aquí los palos Y necesitamos 9 palos más Vamos a coger los arbolitos estos Que por aquí no sé No me gustan No me gustan Este árbol sí que me gusta más Si le doy, claro Vale, vamos a intentar pillar aquí Todos los que pillemos Vamos a ver por aquí Vale, por aquí encontramos otro palito Es que me da pena el bosque, tío Me estoy cargando medio bosque aquí Para coger 4 palos Vale, aquí otro palito Si realmente en el suelo Encontramos muchas veces los palos No necesitamos De deforestar medio bosque Lo que pasa es que yo estoy haciendo Como para avanzar más rápido Vale, vamos a pillar aquí los palitos No he cogido ninguno, ¿o qué? Bueno, vamos a seguir por aquí Este sí que me lo da palo Vale, por aquí pillamos uno Por aquí no se ve ninguno Por aquí pillamos otro palo de gratis Y ya nos quedan 4 palos Voy a tirar por aquí para arriba Y voy a intentar coger los 4 palos Que nos quedan por aquí Que 4 palos en verdad son nada ya Llevamos ya 30 palos Vale, voy a coger este arbolito de aquí Y vamos a arrancar este palo Bueno, vamos a coger los palos mejor dicho Por aquí hay uno Vale, perfectísimamente bien Vamos a pillar aquí los palos Solamente me queda Vale, ya tengo palo de sobra Y nada, ahora vamos a colocar La estructura y ya tendremos La estructura terminada A mí me gusta siempre Enseñar cómo se crean las cosas Y todo esto Para que no haya ninguna duda Y de esta manera Podemos tener las construcciones Y además a mí me da solución Enseñarlo Pues nada, ya tenemos aquí hecho el Yo lo llamo transportín de palo Lo puedo llamar como quiera Y nada, pues voy a dejar este vídeo por aquí Espero que te guste Y nos vemos en la próxima Adiós